Es imposible cambiarme, así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme, si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritarera, mira que no me como a cualquiera Estoy en ese flow de esa faera, yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera, si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas, si quieres me engañas Si te cobras todo lo malo que hice contigo No me metas cizaña, conozco tu maña Por un par de culitos no hagas tanto lío Discúlpame por ser como soy, acéptame Dices que me odias pero sé que me amas Si soy el error soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón se nace, no se hace baby Es imposible cambiarme Así fue que te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor y lo beso en mi cuello